Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estallidos rusos acabaron a 7 personas en Kherson, incluida una recién nacida. En el ataque en el pueblo de Shiroka, Valka, también perdió la vida un niño de 12 años. Hay que detener a estas personas, se expresó el ministro ucraniano de Interior. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. 7 personas, entre ellas una bebé y sus padres, perdieron la vida el domingo por estallidos rusos en el sur de Ucrania, informaron las autoridades locales. Rusia acabó a 6 personas en la región de Kherson, dijo el ministro del Interior. Una foto mostraba una columna de humo negro que se elevaba por encima de una casa. 3 adultos y un bebé en el pueblo de Shiroka, Valka. Su hijo de 12 años fue hospitalizado en estado grave. El estado del niño es crítico. En el pueblo de Stanley, perdieron la vida dos hombres de 57 y 71 años, según las autoridades, que añadieron que una mujer resultó herida. Hay que detenerlos, hay que detenerlos por la fuerza. Kherson fue una de las cuatro regiones de Ucrania que el presidente Putin afirmó haberse anexiudadanado en septiembre. A finales del año pasado, las tropas rusas se retiraron de la ciudad de Kherson, pero han seguido arremitiendo los asentamientos de la región. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente, invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. No, te dices al día. Considera abiertamente que África es su patio trasero. Moscú, por otro lado, desempeñó el papel principal y decisivo en la liberación del continente del yugo colonial. Y ayudó a las naciones africanas a construir su estado, formando la base de sus economías y defensa. El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió cancelar millones de dólares en deuda, enviar armamento y también granos, incluso de forma gratuita, a distintos países africanos. Estas fueron algunas de las promesas que salieron de Moscú hacia los estados africanos que asistieron a la segunda cumbre Rusia-África que se celebró el 27 y el 28 de julio en San Petersburgo. Un encuentro con ausencias destacadas, como la de los presidentes Borati Nubu de Nigeria, William Ruto de Kenia o Abdelmajid Tebun de Argelia, entre otros. Pero también un encuentro con inesperadas asistencias, como por ejemplo la del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigojin. Un encuentro orientado a reforzar unos lazos que hasta ahora son más políticos que económicos. Bueno, por un lado, Putin lo que trata de demostrar es que tiene consenso en países africanos que sea su gran apoyo a nivel diplomático. Sin embargo, esta ausencia de distintos jefes de estado y demás, una disminución en relación con la primera cumbre, una disminución importante de jefes de estado y de gobierno presentes, hablan mucho de cuál es el deterioro de la imagen de Rusia en el continente africano. Por otro lado, yo quiero subrayar aquí algo. Se ha enfatizado muchísimo que Putin ofreció ayuda alimentaria gratuita a seis países africanos y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, hablando tanto como jefe de estado de Sudáfrica, pero también a nombre de otros países africanos, él dijo que los africanos no habían ido a pedir donaciones de alimentos. Estaban pidiendo ser reconocidos como socios iguales y que además lo que ellos querían era la reinstitución de la gran iniciativa del Mar Negro que permitió durante un año que siguiera fluyendo el comercio de granos y de fertilizantes a nivel mundial, pero en especial al continente africano. Creo que esto es muy importante. Cyril Ramaphosa fue muy cordial en cuanto al comentario del donativo, pero fue enfático. Y a mí me parece que aquí está poniendo la dignidad de los pueblos africanos ante todo. No van a pedir, voy a usar una palabra coloquial, limosna. Van a exigir una posición de iguales en la escena internacional. Pues, Hilda, ahora analizaremos esta relación entre iguales, si se puede dar así. Ahora paso con Adriana, también le hago la misma pregunta para entrar en el debate. Sus conclusiones en términos muy generales. Sí, considero que esta cumbre, bueno, para también no repetir algunos de los elementos que ya ha señalado la doctora Varela, pienso que a pesar de que no hubo una presencia tan significativa de los líderes de Estado, sí ha sido representativo o significativa esta reunión y muestra que hay un reacomodo en el orden internacional, que Rusia está intentando posicionarse en territorios o en espacios que son importantes, que son estratégicos y que antes no había considerado. La primer cumbre se realiza en 2019 y ahora hasta 2023 se realiza nuevamente esta segunda cumbre, pero está hablando justamente del interés que tiene por posicionarse en el territorio africano. Y me parece que hay algunos países y algunos pueblos que sí están aceptando o están viendo con buenos ojos la presencia de Rusia, pero también hay otros más que la están cuestionando y que no están de acuerdo con ella. Pero considero que, por ejemplo, los que piensan o los que asumen que es una buena opción comenzar a acercarse con Rusia, justamente consideran que Rusia no es un país vinculado con procesos coloniales o imperialistas. Yo pienso que esto no es así. Yo insisto en que Rusia, la presencia que está teniendo Rusia en el continente africano, la tenemos que entender justamente a partir de una disputa quizá mucho más amplia a nivel internacional por la hegemonía, pero la propuesta o lo que señalan algunos líderes africanos, algunos de los pueblos, es justamente que la presencia de Rusia o el acercamiento de Rusia no tiene estos intereses que sí tienen las otras potencias, aunque insisto, si vemos lo que ha sucedido, por ejemplo, en República Centroafricana, nos vamos a dar cuenta que esta presencia militar se ha acompañado también del saqueo de riquezas como diamantes y oro. Claro, precisamente, Adriana e Hilda, me gustaría que entráramos en esta cuestión, en esta razón de fondo, por la que hay intereses de acercamiento entre África y Rusia. ¿De dónde vienen estas buenas relaciones? Porque hay quien las sitúa precisamente en la Guerra Fría y en los apoyos de la Unión Soviética a las independencias de países africanos. Entonces, precisamente, esta sintonía entre ciertos países de África y la Rusia actual ¿responde a razones históricas o a un rechazo actual contemporáneo contra Occidente? Hilda, voy con usted. Bueno, aquí hay un aspecto que es importante. En algunas personas que militaron en movimientos anticoloniales en África, pienso, por ejemplo, en países como la propia Sudáfrica, como Angola, Mozambique, por mencionar solamente algunos, ahí es indudable que estas personas, y yo diría, subrayaría, estas personas, no tanto los movimientos, sino estas personas, obviamente sienten una identificación por el apoyo que en algún momento dado les dio la entonces Unión Soviética a su lucha, sobre todo la lucha armada, en contra de intereses racistas y extranjeros, en el caso de Angola y Mozambique. Sin embargo, también se está manejando mucho esto como un discurso justificativo. Si vemos, por ejemplo, en dónde han penetrado más recientemente los intereses tremendamente agresivos de Rusia, ha sido en países que no tienen este tipo de trayectoria, digamos, de una identificación con esta ayuda de Rusia. Y estoy pensando, por ejemplo, en República Centroafricana, en el Níger, que está ahorita lamentablemente en tela de juicio, Burkina Faso, no así con Mali. Con Mali, en los primeros años de independencia, hubo un acercamiento entre el primer gobierno de Mali y el gobierno de entonces Unión Soviética. Pero es importante tomar en cuenta que cuando viene la desestructuración de la Unión Soviética, prácticamente la Unión Soviética se retira de África y además en condiciones muchas veces lamentables, pienso en el caso de Namibia, dejó a Namibia votada, perdón por expresión coloquial, pero la dejó totalmente desamparada y en un momento dado se retiró y no le importó qué pasaba. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.